He empezado a hablar de ti, a decirle a la gente, creo que me enamoré, una vez poco Pudente, he empezado a pensar en mí, a cantar tus canciones, me darte a reír Dime cómo fue que me enamoraste, dime en qué momento pasó, que al ser de esta miarte Y ahora te voy a tener un placer, para ser más caliente Quedarme un ratito aquí, contigo Porque si algo yo aprendí, es que nada por siempre, te mientas más bien Más me dañan las mentes, así que si me vas a herir, mejor no lo lamenté Creo que me preparé, dime cómo fue que me enamoraste, dime en qué momento pasó, que al ser de esta miarte Y ahora te voy a tener un placer, para ser más caliente Quedarme un ratito aquí, contigo 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 Quedarme un ratito aquí, contigo